El regalo mi hermano, la recibe en la sabanza, y esa su vida y talante, mira de iguales Vamos en Riquis, los hombres que están con la familia Torso García, o García Torso, el primo Enrique, el último Viquetaje, otro Riquis se llama, La Rona, El regalo mi hermano, la recibe en la sabanza, y esa su vida y talante, mira de iguales Y esa su vida, el último Viquetaje, otro Riquis se llama, La Rona, y esa su vida, Vamos a ver, estoy, vamos a la Rona, como dice, estamos listos, entonces, con Martínez, con Lucas, ese señor, en el Tocera, como dice, Ahí estamos volviendo el sonido, y con el papá de la silla, aquí se queda, esta noche, y eso se llama, La Rona, y dice, dice, Ahí estamos, el papá de la silla, aquí se queda, aquí se queda, vámonos, Ahí estamos, el papá de la silla, aquí se queda, aquí se queda, российminute, María Búzica, allá estamos listos,さん ruido, Un abrazo, vamos, por favor. ¡Venga, lindo! El señorito Echevero, Narey Gómez. ¡Vámonos! El señorito Maldivia. El señorito Echeverri. Al N.R.R. ¡Sabroso! Como les dice? El señorito Echeverri. Y su primo que era. Ayer de Suplata. Como les dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!